Leonel Mata Pérez es un exponente de las luchas que vivirá su primera experiencia de Olimpiada Nacional en próximas semanas. El veracruzano, que entrena con Moisés Linares en la Arena Veracruz, competirá en la categoría juvenil en la división de 79 kilogramos y espera mejorar su actuación respecto al regional. Este es mi primer año, el resultado no fue el que buscamos, pero espero hacerlo mejor. En el regional quedé arrancado en el tercer lugar, pues me imagino que va a haber mucho nivel, me imagino que va a ser también difícil, complicado, pero estoy preparado. La actividad de lucha se llevará a cabo a finales del mes de mayo en la ciudad de Querétaro. Elías de los Santos, RTV, Más Deportes.